En Río Primero, Río Agavia recibió al Atlético de Santa Rosa por la semifinal del torneo Apertura de la zona oeste de la Liga Regional. En el tiempo reglamentario igualaron 0 a 0. Hubo penales y así los cronicaba Darío Farías. Serie de 1, iba el arquero, va el Toro Vélez, el Toro Vélez, palo y gol, gol del Toro Vélez, el Toro Vélez, va el Toro al medio, la pelota, 1 a 1, Atlético, Franco, gol de Río Rivadavia, ahí está el Toro Vélez, quiere atajar 1 el Toro, Efraín Lloria, gol del Atlético, va Michael Smith, Michael, gol de Rivadavia, Rivadavia 3, Atlético 2, va Santillán Víctor, se ha Gastón Ludueña, gol de Rivadavia. Ingreso casi para patear, se agazapa el Toro, va el Toro Vélez, amaga el Toro, la tiró arriba, pasó Rivadavia, pasó Rivadavia, pasó Rivadavia, pasó Rivadavia, había ingresado para patear el número 13, Rivadavia a la final, pasó Rivadavia, Rivadavia a la final. Primero, de nuevo en la final y repitiendo como cabalas del año pasado también. Sí, sí, nosotros preparamos para eso, ahí hablamos con los chicos, lo que logramos el año pasado, que fue histórico, ya pasó, así que es un nuevo objetivo, acá con el profe, con Diego, con todo, nos metemos para adelante, acá viene un frío y le damos y le damos, así que para ellos también el triunfo, ¿no? Profe, Alexi, ¿cómo se trabajó en la semana para de nuevo conseguir el objetivo de estar en la final nuevamente? Con muchas ganas, como siempre, con muchas ganas, hay jugadores que laburan hasta las 9 de la noche, 9 y cuarto ya están acá, vienen picando en el auto, en la moto, vienen en bicicleta y están predispuestos al 100%. Toda planificación de profe Diego o mía están dispuestos a cumplir al 100% y eso es el fruto de todo ese esfuerzo, todo el trabajo y sobre todo la humildad que tiene el grupo. No sé cómo salir otra llave porque también iban a penales, pero ¿algún rival en especial o que se repita la final del año pasado? Quiero el cultural, quiero el cultural.